¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? Un proyecto de la Fundación Margarita Salas al que invitamos a distintos científicos y científicas para hablar de lo que más nos gusta, la ciencia. Hola, soy David Pérez Agua, responsable de educación y divulgación de la recién creada Fundación Margarita Salas y estoy aquí para presentarte uno de los primeros proyectos que vamos a poner en marcha. ¿Qué hace un científico como yo en un siglo como este? En este proyecto te pretendemos mostrar las infinitas formas en las que se puede cristalizar la carrera científica y conversar sobre cómo se hace la ciencia, cómo se enseña y divulga, cómo se planifica y cuáles son los retos a los que se enfrentan las distintas disciplinas científicas. Y es que en este espacio tiempo tan explosivo, cambiante y en ocasiones acelerado en el que vivimos, la vida laboral de un científico puede ir por derroteros muy diferentes. Y por ello contaremos con voces invitadas expertas con las que iremos conversando en distintos formatos. Entrevistas, debates, vídeos cortos... En todos ellos pretendemos comprender la trayectoria de los invitados y, de su mano, profundizar en las distintas ramificaciones de la práctica científica. Así que ya sabes, si quieres saber cómo y qué ciencia se hace en el siglo XXI, no dudes en acompañarnos. Nos vemos en los episodios. ¡Gracias!